Bueno pues yo soy a Frankie López, miren les voy a presumir con quién andamos aquí, andamos aquí con Gus, un personaje muy famoso del mundo del YouTube, a ver platicamos qué andas haciendo aquí en Arandas. Pues venimos a hacer una bromita que le vamos a hacer a una persona y aquí nuestro amigo Don Silverio nos expresó su rancho y es en colaboración con él también porque él va a ser el papá. Él va a ser el papá de aquí, un caballito, no te asustes, ahorita lo vamos a subir a un caballo a Gus, a ver si, para montarlo, para que sepan que también es caballerango, ¿ah? Sí, claro que sí. ¿Y cómo te gusta Arandas hasta ahorita? Está muy bonito, a que hemos llegado directamente para acá, para el rancho. ¿Oh, si has venido aquí antes? No, llegamos directo, llegamos directo para acá y pues a lo que se ve, se ve bien. ¿Pero es la primera vez que vienes? Sí, primera vez. Ah, no, te tenemos que dar una vueltecita para que conozcas bien Arandas. Ah, muy bien. Para que te emociones por estos rumbos, así que hay que seguirle, ¿verdad? Vamos a ver lo que van a hacer ahorita. Ahí luego la estoy checando, mi raza. Ahí estamos. Mira, vamos a ver aquí a Don Silverio, que lo están... ¿Qué está pasando Don Silverio? No, ahorita yo estoy... ¿En dónde? Ahí contigo. Ah, me están poniendo unas pinturas en la cara para que se mire. ¿Para que se mire? Sí. Ya te ves bonito, ¿eh? Yo diario, bello hermoso y sabroso. Te bañan, te limpian, de todo. ¿Estás qué? Bien marcado del calzón aquí, de los tirantes. Ahorita se está pegado y se me mira aquí la raya el calzón. Bello, qué bonitos anillos trae. Qué bonitos anillos, cara de huitlacó aquí. Aquí tiene bien a ver a mi niña, ¿verdad? Bueno, pues Frankie López aquí con Don Silverio. Platícanos qué es lo que va a pasar aquí el día de hoy. Ahorita vamos a chantajearnos a los muchachos que vienen. Bueno, aquí vamos ya. Vamos a ver cómo andamos hasta ahorita. Hasta ahorita vamos bien. Aquí están preparados. Aquí vamos a ver lo que andan acá grabando. Ay, canijo, ya se trajeron la víbora. Vamos a ver esta. A ver. Que se trajeron la peligrosa. ¿Y si muerde? No. Pues es lo que queremos que muerda. A ver, Don Silverio, ¿qué opinas de la víbora? Está bonitilla, ¿no es, güey? Para hacer un caldito. ¿La puedo agarrar? ¿No muerde? Ya nomás. ¿No muerde? A ver, ¿quién se anima? ¿No la quieres detener? ¿Quiénes? Ven. O sea, la puedo agarrar, pero agarrar completa. Ay, canija. Ay, güey. No sé como que me... ¿De dónde hay que llevar el paro? No más que... Ay, pues no lo estoy grabando ahora. Ay, güey. Entonces, esto es una... Una boa. Una boa. Una boa con sticter. Con sticter. Por eso siento los dedos que me los está comiendo. Es que no hace porque se está agarrando. Se está viendo de la forma de... 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 Que bonita, ¿eh? ¿Cómo digas? Viendo de... Mira, está en competencia contra la cámara. Es que parece defunto. Oh, se está... Ey, se está viendo por eso. Mira, hay que hacerla y luego que se le acerque acá a don Silverio a ver. No me gustan esas lagartijas. Acá dice que él es... Que él no le importa que hasta se la come. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se asuste, no se asuste. A ver, vamos acá con don Silverio como que la quiere. Esta viburita como que sí lo quiere ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No te lo sé? Me estoy acordando. Oye, si ser trompudo es parte así que haga los labios o... Es para que se le marque el pliegue de la arruga. Ah, es que me voy a comer por sol y traía mucha trompa. Vamos a ver aquí, don Silverio dice que ya se va a animar un poquito. ¿Sabe que es peligrosa la vibura? Don Silverio, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? No se me ponga tan nervioso. Nervioso como... Ay, espera, me pongo la rima de la cara. Ahora sí, miren, don Silverio y ella. Para las fotos, me voy a poner en el parque mañana con la vibra. A ver, don Silverio, llévasela. A las que me gustan. Aguas, ¿eh? Sí muerde, ¿eh? Se te está mirando, ¿eh? Se te está mirando la sangre. Ay, güey, ay. Qué chido que te muerdas. Se va a hacer viral. Se va a hacer viral este video. No te muevas. No te muevas. No te muevas para nada. ¡Ay! Aguas. Que aquí se le va a quitar el miedo. Para que todos vean. Vamos a ver, mira. Se le va a quitar el miedo de la vibra. Que no se te caiga, ¿eh? Que no se te caiga. No quieres que te muerde. San Jorge, bendito amar a tus animalitos. A ver, explícale cómo agarrar la vibra. ¡Ay, la cabeza! A ver, vamos a ver qué grandes ideas se traen por acá. Miren, ¿qué van a hacer aquí con un puerco? Vamos a ver. No sé si es una buena idea, ¿eh? ¿Qué idea van a estar sacando? ¿Qué show? No sé, Frankie. Es una sorpresa. ¿Es una qué? Una sorpresa. Vamos a ver qué pasa al rato con este puerco. Vamos a ver. Bueno, pues yo soy Frankie Lopez. Eso fue todo por mí. Ahorita aquí con Don Silverio. Chequenlo. Pónganse listos. Próximamente les voy a poner el link donde salió esa cápsula. Que va a estar chingoncísima. Ahí estamos. Hasta la otra.